El batizón hace 30 años era vigente, hoy sigue siendo. Esas tierras del rincón las sembré con un bueypando, el Banco Internacional su dinero está cobrando, no le podemos pagar, siguen los bueyes arando. ¿Cómo me quieres cobrar? Yo no te pedí el dinero, ¿a quién le fuiste a prestar? A una bola de rateros, a mí no me estés fregando, el dinero se perdió, a mí nada me tocó, más que mi maíz podrido se me reventó el barzón y el pueblo siempre jodido. Se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando, se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando, ahora viene a resultar que el país ya se guardó. Se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando, se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando. Aquí hay otros cien millones y un yatepa, no sé qué. El costo de dos aviones, el viaje de Don José, el canal de Margarita, la casa de la alegría, el piano de la señora y su abrigo fiel de foca, la gente dice que foca. El gasto de la campaña para un gobierno de altura, todo lo cual se gastó para los pinches guaruras. Se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando, se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando. Se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando, se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando. Se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi preta. La mamada ya nos cargó la fregada, no tenemos que comer, estamos como la comadre, contra el maíz que te tocó, no me ha tocado ni madre, sube las contribuciones, sube la electricidad. Ya subieron los camiones, ya todo es necesidad. Me acuerdo cuando decían que viva la austeridad, era el tiempo de riqueza, de riqueza nacional, la tierra para sembrar. Se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando, se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando. Hay que vender un pedazo, no me hace eso va a faltar. Y ahora tenga que ayudar a pagar el cartenón de la familia Durazo. Se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando. Se me reventó el barzón y sigue el ayuntantando. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconcultible de Jorge Saldana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicados. Soy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buen día, señor Saldana. Muy buen día, señor Saldana. ¿Cómo amaneció? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué ocupa tu mente hoy? Ojalá no salga. Lo que ocupa mi mente es que no te digo ni nada. ¿Me escuchas? A ver, yo le escucho bien usted a mí. Por pedacitos, entrecortado. Ay, caray, a ver, súbale a las bocinas. No, 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 está fuerte todo, no hay fijón. A ver, espérate, le subo a las bocinas y todo se oye ininteligible, ¿no? Bueno, el chiste es que me escuche. Sí, pero te escucho por pedacitos. Ah, caray. ¿Y a mí cómo me escuchas? ¿Bien? Yo lo oigo muy bien, fluidamente. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es de bueno esta mañana? Bueno, espero que todo salga bien en las transmisiones. Vamos a dar las gracias a las estaciones que nos retransmiten. ¿Le parece bien? Yo lo leo. Bueno, desde la cabina virtual de Televisión y Radio La Nueva República, saludamos y agradecemos la retransmisión a Notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al Calor Político, a Grupo Noti Media y sus 26. tres estaciones en Chiapas, a Poca Madre News World Press, a La Patria es primero Blogspot, a JovenesConorona.org y a La Revoltosa de Blogspot. Más allá de nuestras fronteras, un saludo hasta Venezuela, en Táchira, en el 92.5 FM, a Radio Daniel Billetti, a la Radio del Sur. En Uruguay, el 105.3 FM, en Montevideo, a Radio Amanecer en el 92.7 FM, en Artigas, a Radio S-FM, en Nueva Elbecia, Colonia, a Ecuador, a la Radio Super K, el Carrusel La Prensa y el Telégrafo. También en Honduras, a Radio Walshore, del 1015 AM, en Tegucigalpa, y a Radio Contra Farsa, en Palma de Mallorca, en España, del 87.6 Fiesta FM. Recuerden que pueden comunicarse directamente con Jorge Saldaña, en su Twitter, saldana, arroba saldana jorge, y con su servidora Mona Lisa, en el chat de la radio Nueva República, o en arroba Nueva República, también ahí estamos. Señor Saldaña, pues ahora sí, vamos a empezar, espero que todo salga estable. Ojalá, ya estamos en Radio AMLO. Ya, ya estamos, en donde aún todavía no veo las imágenes en la televisión de radio La Nueva República, pero en Radio AMLO ya estamos. Muy bien la señal. Claro, bueno. Estaba yo escuchando el noticiero hoy en la mañana, de Ciro Pérez Leiva, o Ciro Pérez Algo, y tuvo una, me parece que se llama diatriba, no me acuerdo, voy a buscar en el directorio, un discurso muy encendido, muy enojado, acerca de la censura que hay en Venezuela, yo no sé si el nombre del discurso sea diatriba, que es un discurso muy fuerte, pero ahorita lo estoy justamente mirando, discurso escrito violento o injurioso contra alguien o contra algo. Entonces sí tuvo un discurso, eso dice el diccionario de la lengua española, y entonces el señor de la lengua española, este, tuvo un discurso muy fuerte, muy fuerte contra Maduro, porque Maduro dijo, y con todo el valor y peso de sus letras, fuera de Venezuela, la CNN. Claro, desde el punto de vista del comunicador, del grande periodista, del extraordinario periodismo nacional televisivo, y de la calidad moral de los integrantes, que son apenas 10 o 12, los integrantes, bueno, los que dan la cabeza, de este núcleo de rectores del pensamiento político nacional, rectores del pensamiento político nacional, que es la televisión mercantil, el enojo interior, la volcánica condena que tiene el señor Pérez L. que es muy vemente, su comunicado estuvo lleno de vemencia y de indignación, porque Maduro dijo, fuera de Venezuela, la CNN. El argumento fundamental de este servidor es que es un acto que hay que elogiar y dimensionar, a, como ellos dicen, hay que redimensionar la actitud de este heroico soldado de la televisión mercantil o comercial. Es decir, él se enoja porque hay un acto de censura llevado a la expulsión de quien para un sistema o para un régimen no conviene. Mi pregunta fundamental es, ¿qué ha hecho la casa a la que él presta tan denotadamente sus servicios como es la televisión mercantil? La televisión mercantil en México es la exposición más notoria, es la manifestación más clara de la censura en México. La censura manejada como libertad de expresión no es más que una manifestación hipócrita y perversa que manejan a las mil maravillas los hipotéticos periodistas que no son más que en el fondo unos publicistas vestidos, disfrazados de la honorabilidad del periodismo y que sirven como soldados aguerridos para la defensa de los intereses de sus respectivos patrones que finalmente es el mismo y de un sistema neoliberal que somete a las grandes masas de los pueblos latinoamericanos es decir, el neoliberalismo. La televisión mexicana está en posibilidad de criticar un acto de censura? Desde luego que no. Absolutamente no. La televisión mexicana ha sido, la comercial, ha sido por antonomasia el tribunal inquisitorial de la censura. Y estoy perfectamente ubicado para decirlo. Unas 17, no, creo que son menos, deben ser como 14 expulsiones por faltas a la censura. Digo, por faltas cometidas que ameritaban el castigo de la censura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy dijiste tal cosa, tu programa queda suspendido. Hoy invitaste a Méndez al CEO, tu programa queda suspendido. ¿Cómo se te ocurre entrevistar a Lombardo Toledano? Es que habló del Papa y habló bien. No me importa, es la figura de Lombardo. Otro, ¿por qué presentaste a Cárdenas? Este, porque acabas de ser nombrado regente de la ciudad. Ah, no, perdón, ni lo entrevisté. ¿Por qué dan la noticia de Cárdenas? Y me dicen los esbiros de don Rogelio, pues te vas. Oye, pero no hice más que presentar y decir que está entrando al Zócalo, Cáutemo Cárdenas, porque has sido nombrado por elección regente. Pues de todas maneras te vas. ¿Eso qué es, querido señor Gómez Tarle, o Pérez Teiva, o cómo se llame? Gómez Leiva. Es igual, es igual, hombre, uno a otro. Pero, ¿por qué argumentar que no hay censura y es libertad de expresión? La libertad de expresión en México está condicionada a lo que le interesa al doctor. A lo que le interesa al doctor comercial. Entonces, estoy perfectamente ubicado para decirles a ustedes que nunca la televisión ha sido defensora de la libertad de expresión. Es más, la televisión mercantil y comercial no puede. No hace ni dos semanas. Uno de los más conspicuos locutores de México dijo, reconocido almacén Sekemoto y Pito. Este, no quedó nada. Los bomberos tardaron, este, 18 horas sin llegar, pero cuando llegaron en un día, o en las reglas, pero bueno, apagaron todo, todo de este reconocido centro comercial. Eso no es censura. Eso es censura, porque si dice Walmart y si su patrocinador es comercial mexicana, lo friegan. Porque si dice Chedraue y lo está patrocinando, que es muy factible, Soriana, o una de esas, entonces él siente que está traicionando sus intereses. Esto comenzó desde 1965, 68, cuando vio una comentarista que se llamaba Dorian Iris. Entonces, Dorian Iris fue a, invitó, era patrocinada por el chocolate, el chocolate del azteca, o no sé cómo coño se llamaba, la locomotora, ya no es de Jalapa, creo. Bueno, en total, era patrocinada por el azteca. Y este, y le dice a uno de los señores, pues a ver qué día nos vemos para ir a tomarnos un cafecito. Pero había dicho café en un espacio patrocinado por chocolates. Pues ya le andaban corriendo. Fue a llorar, que no era corriendo. Y que en el futuro tendría que decir, a ver qué día nos echamos un chocolatito, coño, aunque haya sido en pura canícula. Esa es la censura que siempre ha habido. El señor Pérez, lo que sea, olvida que si hay algo que se convierta en institución censora, es la institución a quien tan denodadamente sirve. No acaso lo vimos en la campaña de Andrés Manuel cuando editorializaba, el locutor editorializa. Es decir, háganos, que se percibe la igualdad de los derechos. ¿Y cuánto gana su chofer? Y ya, después de cuánto gana su chofer Nico, viene la trocecita, háganme un favor, háganme un favor. Ese háganme un favor, rascando la garganta, ese es hacer un editorial. Ese es hacer propaganda, que es lo que efectivamente saben hacer, propaganda. Por eso cuando dicen, yo no me preguntaría por qué está la CNN en Venezuela. Yo decir, ¿por qué la corren a la CNN? sino ¿por qué estaba? Porque una cosa es la censura y otra cosa es la defensa. ¿Hay acaso aquí una estación televisora? Digamos, el Fidel Castro, que en el fondo debe tener un enojo bien fundamentado contra el gobierno de México. No lo hay. Yo me acuerdo cuando estaba yo en París, la policía me llamó para advertirme cuando iba yo a infringir las leyes naturales de cada país y decirme, claro que usted no puede hacer una llamada a la revuelta o a la protección de esta parte en Francia. si la hace para que suceda en su país es otro boleto. Nosotros lo respetamos. Pero si usted es un alternativo o inconforme para que se actúe en Francia, a usted lo metemos al bote y lo es que usamos. ¿De acuerdo? Mi problema no era Francia. es de la misma manera. La CNN no es acaso un conducto, un oleoducto de la filosofía o de la ideología de Estados Unidos y no acaso esa ideología lesiona, ha lesionado ya no digamos a muchos gobiernos, a muchos pueblos de América Latina. Claro, la CNN no va a venir a decir las peripecias, las angustias y los dolores de 50 millones de mexicanos que están abajo del umbral de la alimentación que no tienen suficientemente para comer. Eso no. Tampoco el locutor este Pérez Pérez Gallo como se llame, tampoco va a convertirse en un estandarte de los depauperados. Por eso son dos lesmas que no pueden picarse. La CNN de Estados Unidos es un elemento de penetración ideológica indiscutiblemente. En su generalidad y que para que haya un programa para taparle el ojo al Nacho o que haya un reportaje excepcional no quiere decir lo otro. Pero que se nos ponga como ejemplo y que qué barbaridad y el hecho de que Maduro corra a alguien y está en su gobierno evidentemente yo no digo que participo ideológicamente de estos criterios pero si los gobiernos no se dejan es porque o no les importa o el pueblo está tan futbolizado que ya no importa digan lo que digan o verdaderamente son cómplices y hay gobiernos donde una institución de proyección televisiva norteamericana salida del núcleo total del imperio yanqui pero lo puedo llamar de otra manera del poder de Estados Unidos del poder económico del neoliberalismo de la manera de ser de Estados Unidos es un vocero de Estados Unidos y obviamente que va a preferir sus intereses la CNN no está para seguir los intereses de México ni de ningún pueblo de América Latina pero muchas veces esos intereses bueno la mayoría de las veces la ideología de de dominio económico sobre América Latina nunca le dará las razones al pueblo siempre será como un locutor televisivo mexicano siempre de una u otra forma ayudará a sus patrones y sus patrones son todo aquello que tenga que ver con la lana el poder con las ventas con lo bancario con la bolsa de valores y se acabó por eso a las personas de la televisión que se escuece que hay un acto de tal dictadura como correr a la CNN la pregunta no es por qué la corrió la pregunta es por qué estamos si efectivamente no piensa en absoluto para ayudar ni a la información ni a nada una información sí pero una información canalizada propagandísticamente para la ideología que profesa su gobierno punto eso es lo que hay que ver pero nosotros público y nada lo pido es decir no nos damos mucho cuenta de lo que está sucediendo nos vamos con la finta y lo que quiere el locutor es que usted desde su casa qué ruta qué dictadura qué terrible esto no es defensa de ningún hombre de poder ni de derecha ni de izquierda ni dictador ni presente o futuro ni nada es simplemente lo que quiere el locutor que usted piense y lo que piensa es lo siguiente un gobierno como pudo ser el de Chávez como pudo ser el de Cuba como el de Argentina como el de Paraguay como el de Bolivia como pudo ser el de Nicaragua que no lo es por decir algo un gobierno así perjudica nuestros intereses ergo y quiere decir en consecuencia duro contra él obviamente un gobierno como el de Venezuela hay que descalificarlo su labor es información descalificadora y exaltación de la información que nos es de utilidad y nos sirve nos sirve por eso estos esbirros sicarios del neoliberalismo fíjate qué buen término sicarios del neoliberalismo se molestan porque alguien expulsó a periodistas hasta qué punto son periodistas y hasta qué punto son publicistas porque se los juzgamos a ojos de aquí bueno todavía creo que la CNN tenga más pudor y sea menos obvia en su publicidad que los locutores suelos de aquí 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 son redondamente abiertos y agachones no sé si me explique pero de toda forma este lo que ellos piensan es decir inadvertidamente ahorita yo uy yo adoro la libertad de expresión ¿cómo no va a haber libertad de expresión si le pones a la televisión ya hay por lo menos a la hora que le pongas 10 partidos de fútbol a la hora que le pongas hay comerciales a la hora que le pongas y eso tampoco se ha dicho mucho el motivo principal de la televisión en México es la comercialización dígame usted ¿a qué otra materia se le da tanto tiempo como a lo comercial? lo primero lo primero que interesa a la televisión es lo comercial y eso ya es censura está censurando está descartando está excluyendo y no está presentando aspectos que puedan servir por la formación del pueblo está presentando ¿qué? comerciales más del 50% del tiempo está dedicado o más o menos el 50% está dedicado a comerciales el 50% a todo lo que sea trivial y banal eso es censura está censurando está despreciando está modificando todo lo que educativo de noble de digno de grande puede ser un medio de comunicación a ver a ver mi querida Monalisa adelante pues señor Sandaña es que es impresionante cuando se habla de que tenemos libertad de expresión tienen libertad de expresión los que pueden comunicarse los demás están excluidos eso es indudable aquí en nuestro México hay un comentario muy interesante bueno saludos como siempre de Emma Moreno Bravo que está retroalimentando y dice que nos escuchamos muy bien ya estamos en las dos televisiones tenemos muy buena audiencia en radio señor Sandaña mucha gente nos escucha en su móvil les decimos que en la página de radio la nueva república pueden entrar y ver los vínculos para escucharnos en su carro cuando se van trasladando en su móvil con audífonos en el trabajo como gusten bueno pues respecto a eso que está usted mencionando el señor Juan Vargas señala sobre Ciro Gómez Leiva él no hizo un reclamo fuerte porque él sí hizo un reclamo fuerte por lo de Venezuela pero ¿por qué no lo hizo por la muerte de un estudiante en el Estado de México o por qué no reclama de la misma forma por las muertes de Juárez de pasta de conchos de los niños de la guardería ABC ¿por qué? ¿acaso es el miedo de que lo corran por reclamar algo justo? y también Saúl Bernabé nos comenta entonces los millones de idiotas que votaron según el IFE porque yo no sé qué son las gentes que votaron por Enrique Peña Nieto dice son sicarios del neoliberalismo los locutores de la televisión nos dice Catri interesante su disertación señor Saldaña sobre la salida de CNN de Venezuela ya si es que las noticias tienen dos aspectos la noticia como tal y la noticia que da la televisión mercantil en el mundo sí es una y usted la interpreta pero como déjame bajarla aquí como en México calculando que usted es un ser futbolizado hay fíjate hay homo homo sapiens y hay homo futbolis hay un hombre futbolizado que es el mexicano entonces como la televisión supone que usted está futbolizado le da la interpretación de las cosas pero lamentablemente censura todo lo que sea una verdadera y auténtica información y le da la información se la traduce se la digiere pero la que a ellos les conviene ¿me explico Monalisa? Sí señor Saldaña sin duda y es lamentable porque esto es una tendencia a nivel mundial es como señala el informador que también está participando activamente como siempre en Twitter dice la función de los sicarios del neoliberalismo es detectar países donde sea vulnerable el modelo y aplastarlo alternativo pues sí es solo lo que quería yo acentuar mucho esto porque usted se va con la finta si a usted le dicen oye si uno ha presentado la libertad de expresión usted pone el grito en el cielo y dice que bruto hay países que no tienen libertad de expresión y es cierto hay países que no lo tienen pero un hecho aislado como puede ser el cerrar el cerrar de las puertas a una institución está engañando está haciendo publicidad en vez de hacer promoción tampoco no quiero decir que Maduro tenga toda la razón y que los de la CNN sean víctimas no simplemente quiero decir que la institución norteamericana de establecer de establecer una radio difusora es una especie de embajada ideológica ah sin duda esa institución va a traer a México y América Latina todo aquello que conviene al patrón al que sirve indiscutiblemente y se acabó entonces ahorita los Estados Unidos enarmó la bandera de todo aquello que sea o que él juzgue mejor dicho un peligro para sus finalidades e ideologías todos contra él todos contra contra eso entonces el rol que puede juzgar unos incondicionales con micrófono y sus defensores colaterales de México poniendo el grito en el cielo ¿qué hace la televisión con los que no pertenecen a su gremio? los expulsa y los deja caer como decía su patrón como un saco de papas porque va a ser muy difícil que saquen la futbolista de cómo un militar lo lleva adentro yo me acuerdo excepcionalmente cuando iba a entrar el canal el canal 8 con gente de Monterrey hace tiempo hace muchos años decir gente de Monterrey era casi nombrar un extranjero poderoso es decir qué bruto tiene mucho dinero tiene cerveza tienen minas no 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 que tenían este marihuana no tenían minas y cerveza y cabrito industria entonces sí por eso van ritos entonces iban a entrar a a poner el canal 8 con Pablo Fábregas y Raúl Velasco y entonces me acuerdo que había una señora muy bella por cierto muy amable este no sé Margarita López Opeda Juanita no me acuerdo cómo se llamaba pero era López Opeda y entonces don Emilio Vinaureta dijo un discurso era un hombre de unos 80 de unos 78 o 80 años y unas grandes manos para explicar a todo el mundo y a un momento de estar en esa reunión cómo para la tele para el sistema mexicano era bienvenida la competencia y que eso lo veían muy bien y tal total que hizo fuera de lo esperable un discurso en el cual casi eso es casi le daba un abrazo al canal 8 para que entrara a al panorama al trabajo a la presentación de su canal de televisión el canal 8 y después ya habló la señora y después se quedó hablando con ciertos periodistas yo no era periodista pero estaba oyendo y yo era mozo y estaba yo oyendo ahí y entonces me acuerdo perfectamente que dijo la señora dice bueno el hecho de que sea bienvenida la competencia no quiere decir que no la vamos a combatir a la madre entonces lo dijo con mucha no sé si alegancia o naturalidad pero ella le llamaba combatir a la competencia combatir era acabarla después yo me di al hacer eso porque por ejemplo cuando don Roberto en paz descanse decía cuando alguien haga una transmisión y sea de un canal diferente vamos a ponerlos todos tú buscas por donde pasa la línea del video y por donde pasa la línea del audio te llevas tus tijeras compras una barrera de primera fila que por ahí abajo pasan los dos cables el de video y el de el de audio y simplemente con las tijeras cortas la línea del audio y ya no más tienen imagen y se vuelven locos buscando donde está el mal que no pueden porque ya cortaste la línea con las tijeras ahora una institución de esas puede pedir derecho a la libertad de expresión obviamente no por eso hay que decirle a todos los mequetrefes que entran en la defensa sistemática de la institución a la que la cayunamente sirven que en alguna forma consideren que si hay una institución en México que ha sido verdaderamente la esparcidora luminosa como un faro de la censura no pueden entrar a la defensa de la libertad de expresión no sé si me explique mi querida Mona Lisa pues claro como el agua como dicen los gringos José Uresti le comenta sus verdades señor Saldaña caen como gota de cebo viva Saldaña Diana que también siempre está presente saludos Diana dice maestro hoy si lo escucho fuerte y claro sin censura internet parece ser que está funcionando esta nueva alternativa de transmisión gracias a Pepe y a Pastor si tenemos una nueva producción de televisión ya está en radio la nueva república desde hace buen rato también así que los invitamos a vernos también en radio AMLO te dé un saludo a los auditorios en notipoemas bueno Juan Vargas comenta dígame señor Saldaña desde cuando ha habido libertad de expresión en México la prueba es que siempre lo censuran a usted señor Saldaña yo lo escuchaba en la radio comercial y Atri dice lo comercial es el objetivo de la televisión por lo que es automáticamente un censurador de Jorge Saldaña en la nueva república punto org que el informador también nos comenta que lo verdaderamente importante es por qué permitimos que los sicarios del neoliberalismo nos ultrajen y acondicionen diariamente bueno aquí hay una respuesta evidentemente nosotros tenemos una educación de 50 años para ser una etnia una no digo raza pero una ciudadanía dominable es inconcebible la dosilidad la flexibilidad para que aceptemos todo todo aquel que diga se revista o se manifieste o se ponga la sotana o se ponga la gorra digamos militar o se ponga el bastón de mando manda cualquier gente hace cualquiera si se lo manda no ve usted la prepotencia esperosa que tienen todos los funcionarios al decir tiene que presentarse mañana ahí me dice del banco tiene usted que acudir a madres de oye para transportarme y acudir de un lado al otro de la ciudad pierde un día tengo que usar un día solo porque tú quieres el número de mi contrato que firmé hace dos años y que está compuesto por 12 dígitos y quieres que lo tenga yo en memoria y si no me cancelas y si no me haces atravesar la ciudad ah pues así es para todos así se trata todo el mundo es la política de nuestro banco ayer un una de mis colaboradoras fue a comprar un aparatito porque sirve esta mugre y dicen ah ya lo había yo tratado porque le he hecho como que que vendimos el último hace media hora pero vaya a tal vienda que está hora y media ahí se lo van a dar ahora para amarrarla que fuera le cobran la tienda número uno y todo lo aceptamos todo lo aceptamos porque tenemos ya un espíritu de agachada inteligencia como que quiero decir no es que seamos agachones es que estamos aboscombrados a ser esclavos de nuestra misma con fraternidad es decir nuestros hermanos se convierten en esclavizadores de los otros hermanos bueno quien sabe como seamos nosotros usted y yo si tenemos poder porque cuando se tiene poder se convierten las barbaridades más grandes y luego leemos así que bueno ya lo corrieron de supuesto que se va primero hay que saber si se va por cuestiones publicitarias pero porque no cumplió pues porque no cumplió se tendría que todos quien cumple con sus funciones dentro de de su oficio de servir en la sociedad prácticamente nadie prácticamente nadie por eso estamos ya amaestrados estamos enseñados a no protestar no obedecer pero eso no protestar no quiere decir que seamos broncudos simplemente tener la amabilidad de aplicar la ley con inteligencia porque la ley aplicada por sí misma es decir aplicada a rajatabla y sin inteligencia se convierte en dictadura y tanto es así que a mí me tocó tratar de salir de una cárcel a una señora que por vender un costal de tierra fértil del bosque y una orquídea le retocaron 15 años de cárcel queda valida en jala y vemos a otros delincuentes poderosos y gobernando no y aquí ve usted a gobernantes acusados de robos millonarios y desafianza y que la pagan y se van a su casa a seguir el pleito desde su casa hoy lo mismo en la mañana lo vimos eso es un país de justicia no eso es un país dictatorial es una justicia para quien tiene dinero es alguien para quien conviene así es es decir si a alguien conviene salvar al millonario acusado de tráfico de influencias cohechos soborno lavado de dinero elusión de impuestos fuga de divisas al extranjero y lo que usted quiera ah pero hubo un problema en su este no le dijeron que hora era cuando lo apresaron cuando lo aseguraron no le dijeron que hora era ni que día era y se perdieron media hora en levantar el acta entonces sale libre sale libre y a la señora de cosa o su pueblo le digo 15 años de cárcel y aplicaron la ley si es una ley justa no ni madre el juez el juez me mandó por un tubo cuando hablé con él búsquese su defensor y este en la aplicación de la ley está hecha señor y usted no tiene que meterse y sacse yo me quedé calladito si no si la otra señora que es muy abusada por esto ahí estuvieron las señoras ya hace como cuatro años en el bote pero ni siquiera Orquívia era un tencho es decir una Orquívia de baja calidad y aunque hubiera sido una Orquívia una Orquívia no vale la pena y además era para que comieran sus hijos hay agravantes y exculpantes o como se llama aligerantes de la pena no es lo mismo robarse del erario público del presupuesto robarse 10 millones o 20 30 o 40 millones que robarse una Orquívia para robarse de quien era la Orquívia del monte del bosque ya no que la seba no que la madre que la ecología sí está muy bien ecología y las minas de Canadá la ecología y ensucian los ríos es una cuenta ¿es esto un país de chisguete? no tiene chiste pero así estamos educados por eso no hay que menospreciar la grandeza televisiva yo por deformación o patología personal pienso que la educación del México actual se la debemos a la televisión pero eso es yo porque estoy enfermo mental pero México si si no tuviese una potentísima grande noble digna bueno noble y digna no pero grande sí tan penetrante el sistema televisivo fuera otro México sin duda Gustavo Andrés Manuel él decía simple y sencillamente si Andrés Manuel hubiese sido amigo de la televisión hubiese sido presidente díganme si no la grande única organización pero como va a ser amigo si dice la verdad de lo que haría cuando estuviera en el poder eso por eso es una hipótesis irrealizable es una hipótesis irrealizable claro la televisión no tiene ideología tiene finalidades económicas así es Demian le manda un saludo desde el chat de Radio La Nueva República y comenta eso de la competitividad es una falacia un ejemplo son los banqueros que se ponen de acuerdo sobre los máximos y mínimos que cobrarán a sus clientes más de 20 años de reprivatización de la banca y todavía cobran tasas usureras 26 así es Diana Grimaldi dice que le diga yo a usted que los mexicanos que lo vemos ya no llevamos dentro ningún futbolista este y Lara Mejía dice aquí usted mete gol ¿cómo decía la llamada? bueno Diana Grimaldi decía que los mexicanos que lo vemos ya no llevamos dentro ningún futbolista y Lara Mejía dice aquí mete gol o sea que usted mete gol aquí en el en el programa Muchas gracias pero de todas maneras hay que estar conscientes de nuestro tamaño la televisión mercantil tiene dimensiones verdaderamente como diría yo cuando se dice nacional sería poco es decir para mover ideologías se habla con un joven actualmente y no le va a expresar un resumen de su pensamiento él inconscientemente está haciendo un performance televisivo quiere decir esto a alguien le ha tocado a un presidente de un estudiante le digo a ver ¿tú qué piensas sobre el aborto? y me dice bueno antes que todo quiero agradecer a usted la oportunidad que me da ¿qué coño oportunidad Miguel? si no es político estoy preguntando ¿qué piensas? entonces cuando tú le dices a alguien ¿qué piensa? lo sacas de onda porque si es político pensar es como sinónimo de qué opinas pero pensar en el sentido estricto de la palabra no lo hace porque ya se le sorbilo y hacer daño manda saludos y nos pide que hagamos extensivas las felicitaciones a Pepe por los podcasts tanto de audio como de video y a Pastor y por la transmisión ambos están colaborando hemos inventado una nueva forma para que el señor Saldaña ya no batalle técnicamente y sobre todo por la explicación del internet que tiene por allá ¿verdad? que no lo grabamos ni el audio ya se ve bien voy a poner un estudio muy bonito vas a ver sí porque ahora ya vamos a hacer producción de televisión como podrán estar viendo sí pero ya estoy viendo que propuestas lo que dice eso de producción de televisión en las nuevas generaciones de televisión y me lo he dado cuenta ahora este hay un concepto muy elevado de lo que es la producción de televisión no había entonces el programa yo lo hago y bueno solo y eso que es bueno pues eso tú eres el productor ¿qué produce? pues nada en realidad este hay jerarquías hay nombres hay este cuál es tu dile cómo se llama cuál es tu target hay que agendar esto ahí me da risa porque finalmente son nombres que nada significan entonces me preguntan a mí me preguntaron otra vez ahora con los nuevos programas de violencias ¿qué consejo le darías a un joven pero no qué coño yo no sé no sé pero no es porque no quiera decirle sino porque simple y sencillamente no lo sé no sé cuál es sé que hago algo que me gusta sé que hago algo que es necesaria en la televisión ¿en el país? pues sí en la televisión que llega al país sé que es una injusticia que no se toque por ejemplo una música y trato de que los que lo hagan lo hagan propiamente pero eso no es como para hacer una tesis y ahora cualquiera en la que trece hace una tesis y hace un programa y tiene una terminología política para blindar para hacer para el target para el objetivo para el producto la madre no lo entiendo pero finalmente no tenemos una televisión que digas tienen sí mucha escenografía mucho baile mucho cuento pero aún por ejemplo no se han puesto a pensar no es esto bueno si es crítico evidentemente la calidad de la música que presentan y los productores yo me acuerdo de haberlos visto y dije ese güey no puede hacer su programa porque no sabe distinguir entre una melodía y otra y yo veo también entre los cantantes tienen una canción que a ellos les suena a ellos les gusta y tal pero una canción que no va a tener ninguna repercusión en el público que no tiene ninguna secuencia cuya letra no tiene impacto cuyas motivaciones no son las adecuadas tocada toda todo lo cantan como balada y que parecería que somos nacos que como nos enseñaron la balada yo creo que nos quedamos en la época de César 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 Costa y los hermanos Carrion y todo con el cansancio natural de la balada y esa jalada no funciona no me emociona no me motiva no se dan cuenta hacen como que funcione y como que motiva por ejemplo el otro día estaba yo en una reunión de señoras mayores que se juntan para oír música oye música actual y ves señoras de mi edad bailoteando baladas están actuando se están imaginando el sueño de estar en un show televisivo pero no lo están sintiendo es curiosísimo es curiosísimo estoy descubriendo nuevamente aspectos de mi país que tenía yo perdido ya se me pasó la época de ir a la bohemia ir al antro ir a tomar unas copas oyendo música fulano ya no estoy para esos trotes como se dice normalmente y entonces fui ocasionalmente y entonces veo que es una serie de actuaciones artificiales que nos ha dejado una educación de tantos y tantos años en la cual parece que nos divertimos parece que nos emociona parece que nos gusta nos han hecho actores de su propia mediocridad la televisión ha convertido al ciudadano mexicano en un actor de la mediocridad que la misma televisión presenta púnganle por ahí adelante así es y por otro lado pues es preocupante ver cómo va la vida del mexicano en cuanto a su nivel de vida mire la economía creció nada más 1.1 en 2013 menos de una tercera parte de lo que había crecido entre 2012 y 2010 que había estado en una tasa promedio anual de 4.3% y eso que significa pues que la actividad industrial registró una tasa negativa o sea en lugar de crecer las empresas se redujeron eso lo informó el INEGI el retroceso en el ingreso por habitante también se presentó al haber un incremento menor del producto interno bruto de la población y bueno pues la pobreza y los salarios están estancados en México a 20 años del tratado de libre comercio y por otro lado pues el seguro social ya ve que mucha gente espera con ilusión el mes de enero que pues todas las empresas están muy atareadas contratando pues el el INEGI el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que durante el primer mes del año nada más se generaron 21.979 nuevos empleos cifra 50.2% inferior a los 44.000 puestos creados en enero y mientras pues las casas viendo qué hacen para poder llevar el pan porque hasta allá tiene 8% de impuesto el pan de dulce y pues es nuestro México futbolizado señor Salaña bueno mi querida Monalisa pues vámonos y ya agradecerle a todos nuestros queridos compañeros y amigos claro que sí pues ya ya agradecimos y pues muchas gracias a Valdemar Morato a Lera Mejía a César Pinto a Diana Grimaldi a Ema a Vladimir a Batín que siempre está presente a Rubén Cato que nos oye desde Tecate por Tunein en su celular y pues a toda la gente que está en el chat de Radio La Nueva República también siempre muy formales ahí entusiasmados comentando lo que usted está diciendo pues nos vemos mañana señor Salaña Adelante gracias a la luz a su calor político y a Rambiando punto pero adelante si ya ya agradecí al inicio del programa ya está adelante muy buen fin de semana y nos escuchamos la alternativa es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador sabes una cosa estoy hasta la madre de tanta demagogia de tantas entrevistas y tanta inseguridad sabes una cosa de tantas entrevistas y 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 tantas entrevistas Gracias.